Argentina se posiciona como principal productor en materia agroalimentaria y la industrialización de la producción primaria significa un desafío para el desarrollo económico y social. Segundo informe de la semana sobre Plan Estratégico Agroalimentario. Con la idea de generar una nueva ruralidad se puso en marcha el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020. Esta interacción formidable que tenemos en nuestro país entre las maravillas que Dios nos ha dado, la generosidad, lo que han hecho nuestros productores y la ciencia y la tecnología es la clave y el valor agregado es a través de ciencia y tecnología y de industrialización, es la clave de este Plan Agroalimentario, pero es la clave del desarrollo de la República Argentina. El plan apuesta al paso de un modelo vinculado a la producción de productos primarios, con bajo o nulo valor agregado y con un destino preferente de exportación, a otro donde se haga hincapié en el agregado de valor en origen. Lo fundamental es que ha sido un trabajo muy participativo, han participado todas las provincias argentinas, con un montón de instituciones educativas de distintos niveles, secundarios y universidades, cámaras empresarias, de manera que tiene un valor estratégico fundamental. Por la metodología que se utilizó para desarrollarlo, obviamente al ser participativo incorpora todas esas dimensiones, o sea, lo económico productivo, lo institucional, lo medioambiental, lo territorial y lo social, como aspectos centrales para propender a un desarrollo con crecimiento económico, pero también con inclusión social, con sustentabilidad ambiental y con también equilibrio territorial. 45 universidades nacionales, cámaras empresarias, provincias, municipios, organizaciones rurales y sociales y más de 400 escuelas agrotécnicas de todo el país participaron en la confección del plan y aportaron su visión sobre el nuevo modelo de desarrollo de cara al 2020. Ciencia, tecnología y cooperativismo son los ejes en torno a los cuales se piensa el nuevo modelo de desarrollo argentino que integre valor agregado en origen. Representantes de estos sectores fueron convocados para confeccionar el plan estratégico agroalimentario. Compartimos la segunda parte del informe. La apertura al debate sobre un programa productivo para la agroindustria representa un hecho sin precedentes en Argentina. Y bueno, en total se contabilizaron alrededor de 7.000 participantes, 7.000 personas que, profesionales, técnicos, trabajadores, productores, miembros y representantes de organizaciones no gubernamentales que participaron en la elaboración y conformación del plan estratégico agroalimentario y agroindustrial. Nos hemos caracterizado por ser un país agroexportador y bueno, estamos exportando una proporción muy alta de producción primaria que sí tiene valor, pero digamos, no es lo mismo exportar granos que exportar, por ejemplo, carne de pollo o bioetanol o las materias primas transformadas. El objetivo central del plan es pasar de las 100 millones de toneladas de granos producidas actualmente a 160 millones en 2020 con un incremento del 27% en la superficie sembrada. Además, se fija la meta de aumentar la producción de carne porcina en un 193%, un 88% de la carne aviar y un 40% la carne ovina y bovina. También se prevé extender un 76% la producción láctea. El promedio de una tonelada exportada de la Argentina hoy es 800 dólares. Eso podría llegar en 10 años, ese valor, a 1.800 dólares. Y ese valor quedaría distribuido en distintas cadenas dentro del país. A la producción primaria agregarle la transformación para producir productos más elaborados, digamos, que avancen en la cadena de transformación, en la cadena de transformación ulterior, para que justamente generar empleo en el medio rural y con eso, obviamente, propender a la inclusión social y sobre todo a un concepto no del todo difundido, que es el equilibrio socioterritorial. Nosotros somos fuertemente críticos de que el eje fundamental del plan estratégico agroalimentario sea la duplicación de la producción de grano en la Argentina de acá al 2020, sin mencionar siquiera la posibilidad de iniciar un cambio progresivo y gradual, no decimos de golpe ni por decreto, del actual modelo productivo que para nosotros tiene muchos aspectos de insustentabilidad en el tiempo. La instalación de un nuevo modelo de desarrollo encuentra dos desafíos en Argentina, la desconcentración demográfica por un lado y una visión sustentable de los recursos a utilizar por otro. La cantidad de habitantes en proporción que vivan en departamentos de menos de 50.000 habitantes en total tiene que aumentar, o sea, la concentración demográfica del litoral y de la zona de Buenos Aires tiene que invertirse la corriente hacia el interior. El pregona es que esa transformación en lo posible se desarrolla, se logre en origen, lo que permitiría contribuir al arraigo de la gente en sus lugares de nacimiento y evitar que migren a los grandes centros urbanos con todas las implicancias que ello lleva, ¿verdad? Este modelo de producción concentrada o de producción intensiva agroindustrial llevó a un proceso de concentración en el uso y tenencia de la tierra que justamente habla en contra de la población rural. Este proceso llevó a la despoblación, por lo tanto, si tenemos que repoblar, mal vamos a poder repoblar si seguimos con el mismo modelo. Al margen de las expectativas que genera el plan agroalimentario y de su impronta cooperativista, todavía no se incluyen lineamientos que favorezcan la agricultura familiar y a su vez ponder en esta actividad. En tanto, debe prestarse particular atención al incremento de la superficie sembrada y a cuál será su impacto sobre el medio ambiente.